Amiga, ¿te acuerdas que yo no tenía caderas? Madre, que soy tan feliz de contar esa noche, pero tenía caderas, mira. La empresaria de queratinas, Danady Barrera, más conocida como la EPA Colombia, mostró cómo está quedando su nueva cola. Pero no solo eso, se mofó en decir que no quedará como la DJ Gina Calderón. Yo te quiero mostrar mi cola, amiga, tú vas a decir, ¡ay, vas a quedar peor que Gina! Contó a los cibernautas cómo ha crecido su glúteo y que la sustancia inyectada es la misma que usan las Kardashian. Muchos de sus seguidores ya sabían de este proceso que se iba a realizar EPA Colombia y le habían dicho que por favor no se lo hiciera, pues ya hay varios casos de famosas que creyendo sustancias milagrosas terminaron con biopolímeros en su cuerpo, que les han hecho pasar múltiples veces por el quirófano para someterse a cirugías supremamente invasivas y dolorosas, tratando de retirar el plástico de sus extremidades. La influencer también aseguró que no se hará más intervenciones quirúrgicas para no quedar como la influencer Gina Calderón. ¡Vean, ya estoy mejor! Muchos cibernautas aseguraron que la EPA se está inyectando biopolímeros disfrazados. Se me viene a hacer los calzones, ¡ve! ¡Ve!